Hoy lo que quería hacer era hablar sobre los fondos europeos, como tú has comentado. Si hay preguntas también me encantaría poder contestarlas, porque cuando se habla de Europa, tú lo has dicho, el tema que está en todas las tertulias es el que nos toca a todos los españoles y con más expectativas se está levantando, es el de los fondos. Y aunque no sea por la falta de información en los medios, pues la realidad es que está habiendo muchísima confusión sobre cuándo, sobre cómo, sobre a quién van a llegar e incluso si van a llegar. Así que mi idea es hacer una presentación muy sencillita sobre los fondos, pero que luego marque a la que vas a hacer tu mañana, que yo creo que es un tema que explica muy bien por qué hay esa confusión y es la falta de comunicación sobre los fondos europeos. Y eso va a explicar muy bien toda esta falta de información que existe. Y mi idea es hacer una presentación muy cortita, que a lo mejor reflexionando sobre aquellas preguntas que me hacen más a menudo cuando hablamos de los fondos. Pero también antes me gustaría, ya viendo el foro en el que estamos y que he visto las ponencias tan interesantes que habéis tenido estos días, hacer una reflexión sobre comunicación aquí en el Parlamento Europeo. Porque lo que veo también es que hay un déficit de comunicación en el Parlamento. Y esto lo hemos debatido justo la semana pasada y me pareció un tema interesante, pero esto da para otra ponencia. La semana pasada invité aquí al Parlamento a 12 periodistas de medios regionales de comunicación que conociesen la labor del Parlamento, el trabajo que hacíamos. Y invité como ponente al director general de comunicación del Parlamento Europeo, que es la voz del Parlamento y además es español, Jaume Dutsch. Hace 30 años de experiencia en la institución y fue muy interesante porque está haciendo una labor enorme y un esfuerzo enorme en los últimos años por comunicar el trabajo que hacemos. Pero yo creo que sigue habiendo un déficit de comunicación y que me gustaría lanzarlo aquí, como digo, da para otra ponencia, pero que creo que marca muy bien qué es lo que está pasando. ¿Puedo pasar la presentación? Entonces, mi primera reflexión, y solo quiero hacer una reflexión al principio, es si la Unión Europea tiene realmente un déficit comunicativo. Porque una de las críticas más recurrentes, que está fuertemente ligada al déficit comunicativo, es que la construcción de la Unión Europea se ha hecho a espaldas de los ciudadanos, sin la aprobación expresa de los ciudadanos. Y desde el comienzo, desde los inicios de la Unión Europea, en el momento en el que se creó la comunidad económica, se ha pedido siempre más transparencia, más cercanía y menos hermetismo. Aquí, una información que nos dio Jaume, algo que se está haciendo, es que se está intentando mejorar esa estrategia comunicativa. En el año 2005 se creó el libro blanco de la Comisión sobre la política de comunicación, que propone pasar de una comunicación centrada en las instituciones a centrada en los ciudadanos. Se ha hecho un informe, el informe Ferrero, que también insiste en la necesidad de mejorar el conocimiento de la Unión Europea. Y en el 2018 también se ha creado un portal, es el Díganos lo que piensa, en el que se permite a los ciudadanos compartir sus puntos de vista. No obstante, el déficit comunicativo persiste y yo creo que se pueden identificar dos grandes problemas de comunicación, que es el que los indico aquí. El primero es el desconocimiento de la ciudadanía. La gran parte de los ciudadanos no entiende el rol ni el funcionamiento de la Unión Europea. La Unión Europea se percibe como un órgano burocrático, complejo, muy alejado de los ciudadanos y el hecho de que esto deriva de una falta de comunicación es evidente, porque no se ha conseguido crear una imagen clara y comprensible de la misma. Y otro problema es la comunicación indirecta, porque la Unión Europea siempre se percibe a través de las noticias, es decir, indirectamente. Dependemos de nuestra comunicación, depende de los periódicos nacionales y estos normalmente se ven atrapados por las grandes titulares. Y en ese caso, en los últimos años o meses, las grandes titulares han sido las tesis migratorias de refugiados, el Brexit, el populismo, la COVID, pero no se responde más. Conocemos el trabajo más por la respuesta a la crisis que por el trabajo que hacemos diario en estas instituciones. Y bueno, yo no quiero meterme mucho en el tema de la comunicación, porque quizás esto da lugar a otro debate, pero creo que se está haciendo un esfuerzo muy importante, tanto en redes sociales como en otros medios de comunicación. Pero hay evidentemente un nexo entre déficit democrático y comunicativo. Y ahí lo vemos en la falta de identidad europea, los principales problemas que se ven es la falta de identidad, crece el sentimiento en España, que somos muy europeístas, está creciendo un sentimiento anti-europeísta en Europa, porque no se sienten ligados a la Unión Europea, los que se sigue poniendo la identidad nacional por encima de la europea. Y es muy complicado sentirte parte de un proyecto que no entiendes cómo funciona. También creo que hay una falta de debate político europeo, y creo que es uno de los requisitos básicos de la democracia. Falta de participación en las elecciones europeas. El solo del 50% de los ciudadanos votaron en las elecciones anteriores. En España ha sido mucho mayor gracias a que estaban unidas a las elecciones nacionales y a las elecciones autonómicas y locales. Y eso ha dado a un escepticismo que se ha visto reflejado en el Brexit, pero también se ha visto reflejado en otros países como Francia, Alemania, Grecia, Italia o India y Polonia. Y os cuento todo esto porque al final lo que se ha decidido, lo que estamos haciendo en Europa es la conferencia sobre el futuro de Europa. Es decir, durante este año, durante estos seis meses pasados y hasta la primavera del próximo, se está poniendo en marcha un foro de debate abierto donde podemos dar cabida a todos los ciudadanos, representados de todas las regiones europeas, donde realmente queremos ver qué Europa queremos, qué modificaciones necesitan los tratados, si estamos tratando los temas que más interesan a los ciudadanos. Y creo que este foro de participación abierto que se llama El futuro de Europa, que intentamos comunicar por todas las comunidades autónomas, es importante y queremos dar voz a los ciudadanos a través de este foro. El futuro, como decimos, lo decides tú, hay todos estos temas que son los temas principales de la conferencia, pero es una forma de dar voz a los ciudadanos y que los ciudadanos digan cómo queremos construir más Europa en el futuro y precisamente poniendo a los jóvenes como prioritarios. Y os cuento todo esto porque, enmarcando a los fondos europeos, es muy importante la respuesta del plan de recuperación y de los fondos europeos fue un hito fundamental y tenemos que empezar aquí. Después de la crisis del COVID nos preguntamos si Europa estaba a la altura de las circunstancias. Y algo que empezamos a ver cuando surgieron todos los problemas de suministro, faltaban respiradores, faltaban EPIs, cada país empezaba a proteger a sus propios intereses, empezamos a ver que la Unión Europea se podía desmoronar si realmente no dábamos una respuesta fuerte y una respuesta unida. Y por primera vez Europa decidió dar una respuesta conjunta a la crisis. Esa respuesta conjunta significaba que nos vamos a endeudar de forma conjunta los llamados bonos, que tantos los bonos europeos que siempre los alemanes habían rechazado se convirtieron en una realidad y en menos, en un tiempo récord, se puso en marcha el plan de recuperación de la Unión Europea. Digo todo esto en un tiempo récord porque para entender por qué todo es tan burocrático, os he puesto ahí un puzle como de las instituciones europeas. A veces cuando vemos las noticias y vosotros que habláis de comunicación siempre es Bruselas dice tal, Bruselas ha hecho tal, Bruselas... Entonces, cuando hablamos de Bruselas creo que tenemos que distinguir muy bien las tres grandes instituciones, que es la Comisión, el Consejo y el Parlamento. Y a veces que también sepamos el peso de cada uno de nosotros, ¿no? Porque al final eso hace que todas las regulaciones, reglamentos y al final el 70% de nuestros reglamentos que vienen de España vienen de la Unión Europea y tenemos que ver por qué esta complejidad y también cómo podemos reducir esta complejidad. Siempre tenemos a la Comisión, que es los ministros, los que realmente cumplen, ejecutan y proponen la legislación con la presidenta Ursula von der Leyen. Y la Comisión tiene tres... Perdón, aquí. La Comisión presenta siempre un plan de trabajo, ¿no? Y en ese plan de trabajo tiene dos estrategias fundamentales que son las que luego van a enfocar todos los fondos europeos. Uno es la transición digital y otra es la transición verde. No quiero entrar en profundidad en cada uno de estos puntos, pero sí os digo que el 70% de los fondos o el 75% de los fondos europeos se tienen que marcar, el gasto de estos fondos se tiene que ir a estas dos grandes prioridades, la transición digital y la transición verde. Por lo tanto, a la hora de elaborar propuestas en nuestro plan de recuperación o a la hora de que las comunidades autónomas, las empresas, los municipios, realicen propuestas para los fondos europeos o se puedan invertir los fondos europeos, tienen que estar siempre enmarcadas en estas dos grandes prioridades. De la transición verde, bueno, solo quiero deciros que es algo, uno de los, yo creo que el objetivo más ambicioso que se ha propuesto la Unión Europea en los últimos años. Fijaros que conseguir la neutralidad climática en el año 2050 es muy, muy, muy ambicioso y para eso nos hemos puesto objetivos muy ambiciosos para ya para el año 2030. Y es lo que os quiero decir para que os suene el llamado paquete 55. Es decir, en el año 2030 ahora la Unión Europea se ha propuesto reducir el 55% las emisiones. Eso quiere decir, y lo he puesto ahí en esa, está en esa maraña de legislación, que vamos a tener que revisar 14 legislaciones diferentes que nos van a afectar mucho a nuestros bolsillos como ciudadanos y como empresas o como autónomos, como pymes o como municipios. Vamos a tener que revisar la legislación de emisiones de CO2, es decir, las emisiones que pueden reducir, tenemos que recitar los coches de combustión o los coches híbridos antes del año 2035. Vamos a tener que revisar todas las directivas de negociación renovables, todo lo que sea fiscalidad. Vamos a tener que pagar todo nuestro sistema de ETS. Es decir, nos va a afectar mucho y en gran medida. Y de ahí que parte de los fondos europeos tengan que ir a esa transición verde. Porque si no nos preparamos ahora con este dinero que viene de Europa, pues luego podemos tener un gran problema. Hablar ha dicho la comisión, que es el que nos dice cuáles son las prioridades. Luego tenemos el Parlamento, que somos nosotros los ciudadanos, que somos los que al final colegislamos con la comisión, con el Consejo. Y como veis, solo deciros una cosa, en este Parlamento europeo está muy fragmentado, como están todos los parlamentos. Pero, algo importante, los tres grandes bloques, es decir, el grupo azul que veis, el grupo popular europeo, el grupo rojo, el grupo socialdemócrata, y el grupo liberal, el amarillo, conforman una mayoría en la que siempre hay acuerdos. Es decir, y yo creo que esto ha sido también muy importante para el plan de recuperación. Nos hemos puesto todos de acuerdo en el plan de recuperación europeo, en que era necesario. Y además os digo más, cualquier ley, cualquier directiva, cualquier reglamento, cualquier resolución, no sale adelante sin la confluencia de estos tres grupos. Y esto es importante, ¿no? Porque sería algo a imitar también en los parlamentos nacionales. En Europa, cualquier tema que yo presente, si no cuento con el apoyo de los dos grandes grupos, socialista europeo y popular europeo, quiere decir que o mi negociación ha sido mala, o mi propuesta no es la adecuadamente centrada, o realmente no me puedo presentar a mi grupo con algo que no tenga el consenso de los dos grupos parlamentarios, de los grandes grupos parlamentarios. Por supuesto, si tienes el consenso de todo el arco parlamentario, mejor, pero eso es una gran diferencia también con lo que pasa en España, tú decías al principio que yo he estado en el Parlamento de Madrid, en la Asamblea de Madrid, y os puedo decir que esa es la gran diferencia entre la política nacional o regional y la política europea. Aquí os pongo una foto de la jornada que tuve con Jaume Dutsch, que es el director de General de Comunicación del Parlamento Europeo, porque realmente es importante, ¿no? que él decía que es importante que necesitamos comunicar este trabajo que estamos haciendo aquí en el Parlamento y que muchas veces no se ve. Nos contaba que en el Eurobarómetro los europeos consideran que es una de las instituciones mejor valoradas. hay muchísimos canales de comunicación, se está comunicando en 24 idiomas, que toda la información está ahí, pero todavía es la sensación de que esta comunicación no llega a nivel nacional, entonces que falta esa comunicación y que se está haciendo un esfuerzo muy importante. O sea, que en la comunicación de lo que hacemos en el Parlamento Europeo. Y luego, quiero exponer aquí lo que es el Consejo, porque siempre se habla del Parlamento, de la Comisión, pero el Consejo es como una caja negra, que nadie sabe muy bien cómo legisla, que no es nada transparente, porque el Parlamento Europeo es muy transparente, y donde es la voz de todos los estados, y donde nos tenemos que poner de acuerdo el Parlamento con el Consejo. Y ahí veis todos los países en esa presidencia rotatoria. Ahora mismo está Eslovaquia, luego en enero viene Francia. Y bueno, eso es importante, porque tener la presidencia del Consejo da muchísima visibilidad al país que lo tenga, al Estado miembro. Después de Francia viene la República Checa, después viene Suecia, y después viene España, que creo que va a ser a finales del año 2023. Por lo tanto, en el 2023, sí. El hecho de ser presidente, de que un país tenga la presidencia, aparte de darle visibilidad, va a hacer que escoja los temas que van a dar prioridad durante esos seis meses. Y eso no es casualidad. Por ejemplo, que durante la presidencia alemana se aprobaron los presupuestos de la Unión Europea, y ahora, durante la presidencia francesa, se va a dar muchísimo, muchísimo impulso a todo lo que es el Pacto Verde. Y veremos, por ejemplo, el tema de la energía nuclear, que ellos defienden muy bien, cómo también se va a influir mucho en la aceptación de políticas específicas que son determinantes para un país. Lo digo porque, bueno, pues es muy interesante, cuando también es muy diferente si es un país pequeño o un país vandal que tiene la presidencia, porque los recursos son muchos menores, y por lo tanto, bueno, pues que España, pues ya en este caso, está preparando su presidencia europea para el año 2023. Y tiene, aunque sea esa caja negra, que no sabemos muy bien cómo funciona, sí que es fundamental el país que esté en la presidencia en esos momentos. Y con todo esto, pues la, eso es como opción al Consejo, bueno, pues tenemos el procedimiento como trabajamos y como llegamos al final a redactar las leyes o las directivas o los reglamentos, ¿no? No voy a ir un poco por el procedimiento, no quiero hacer el procedimiento legislativo, pero todo esto acaba al final en lo que tú decías, ¿no? La comisión nos presenta una propuesta, imaginaros, estamos hablando de los fondos FEDER o estamos hablando del REACTI1 o de los fondos del plan de recuperación, la comisión presenta esa propuesta, el Parlamento nombra un ponente, en este caso va a la Comisión de Desarrollo Regional, en la Comisión de Desarrollo Regional trabajamos un ponente de cada partido, yo era la ponente del Partido Liberal y la única española, el Consejo por su parte también con esa presidencia al frente, que en mi caso era la alemana, también nombra a sus representantes y una vez que el Parlamento tiene su propuesta sobre esa resolución, sobre esa propuesta de la comisión y sus enmiendas, nos reunimos en lo que son esos trílogos, ¿no? Yo creo que los trílogos son las negociaciones a alto nivel, donde realmente son las verdaderas negociaciones que pueden durar hasta las tantas de la madrugada, dos, tres, cuatro, cinco o seis trílogos puede haber antes de llegar a un acuerdo y donde realmente se descifra y se negocia cada una de las palabras que pueden ser importantes. Y de ahí que sea tan importante como tú decías antes que en un trílogo haya un español, ¿no? Porque representando los intereses de tu país, porque en esas últimas negociaciones al final esa coletilla, esa palabra que tú cambias, esa forma de introducir algo a última hora, pues es fundamental para España. Voy a ir un poco ya a la oportunidad de los fondos europeos, ¿no? Lo primero que os quería comentar es que hay muchísimos fondos para gastar en muy poco tiempo. Partimos, como decíamos antes, de que en julio se aprobó el mayor plan de recuperación de la historia europea, el Next Generation, el mecanismo de recuperación y resiliencia, algo que sería impensable hace muchos años, en un tiempo muy corto y, bueno, que tuvo que ser aprobado por todos los parlamentos regionales. Esto significa que la Unión Europea se va a endeudar por 750.000 millones de euros, es la primera vez que la Unión Europea se endeuda, porque según los tratados no puede haber un déficit en nuestro presupuesto. Nos endeudamos por solidaridad y porque hemos visto que la Unión Europea tiene que ser útil y tenemos que dar una respuesta a los ciudadanos. Y este es el Next Generation, el gran fondo de recuperación, del que todo el mundo habla. Pero os pongo en esta diapositiva muy sencilla solo para explicaros que tenemos el Next Generation, que es este fondo excepcional, que se tiene que gastar desde el año 2021, cuando se aprobó en el 2021, hasta el año 2026. Es un fondo excepcional en el que España va a ser uno de los países, o si no es el más, yo creo que Italia y España son los más beneficiados. Vamos a recibir los 70.000 millones de euros en transferencias y el resto hasta 154.000, porque no son 140.000, siempre se habla de 140.000, son 154.000 millones de euros y el resto lo vamos a recibir en créditos. Pero os digo aquí que tenemos que tener también en cuenta los otros fondos, porque si España está donde está, bueno, nuestros municipios, nuestras regiones, se han modernizado de la forma que lo han hecho, sabéis muy bien que es gracias a los fondos estructurales, a los fondos de cohesión cuando entramos en la Unión Europea y una vez que nos hemos puesto al nivel de los otros estados europeos de los fondos estructurales. Y estos fondos estructurales que son los que, como digo, nos han ayudado a crecer, a modernizarnos, se reparten cada siete años, ¿no? Según el presupuesto europeo. Por eso he puesto aquí que ahora mismo tenemos los fondos de cohesión 2014-2020, tenemos los fondos Next Generation y tenemos los fondos de cohesión del periodo 2021-2027. Cuando vemos en los medios de comunicación que se dice España ejecuta más los fondos y es cierto, luego tengo una diapositiva que se lo demuestra, lo decimos en base a lo que ha pasado con los fondos del 2014-2020. Porque la realidad es que de ese periodo, que son unos 36.000 millones de euros lo que recibe España en ese periodo de tiempo, sin contar la PAC, la Política Agraria Europea, que es una de las mayores, en ese periodo de tiempo, del 2014 al 2020 solo hemos sido capaces de ejecutar el 50% de los fondos. ¿Quiere decir esto que vamos a perder los fondos que no hemos ejecutado hasta el 2020? No. Porque los reglamentos que hacemos, que por eso es importante, nos dan tres años como de gracia para poder gastarlos. Quiere decir que nos dan hasta el año 2023 para poder certificar y ejecutar esos fondos. Por tanto, ¿qué es lo que pasa ahora? Bueno, pues ahora tenemos hasta el 2023 para ejecutar el 50% de lo que aún no nos hemos gastado del periodo anterior. Tenemos también estos fondos de recuperación 70.000 millones de euros más todos los créditos que también están disponibles que vamos a recibir de forma excepcional y se solapa también con el periodo 2021-2027 donde también vamos a recibir 36.000 millones más o menos lo que recibíamos aquí, 36.000 millones de euros. Es decir, se solapan muchos fondos en un periodo de tiempo muy corto. De hecho, vamos a recibir cuatro veces más fondos de lo que recibimos habitualmente, pero para gastar en un periodo de tiempo muy, muy, muy corto. Y eso es un gran reto para nuestra administración, un gran reto para las comunidades autónomas, también para los municipios y para nuestro país. porque si no somos capaces de gastar este dinero, pues lo perderemos. Por lo tanto, importante, se solapan muchos fondos y vamos a recibir más dinero del que hemos recibido nunca. Y esto es la gran oportunidad para mí de los fondos europeos. Tengo aquí, he puesto aquí algunos fondos también que son interesantes desde el punto de vista de las pymes y de las universidades. Del plan de recuperación, por supuesto, que ya hay una ventanilla nacional donde se puede ver, pero precisamente el componente 13 está internamente dedicado a las pymes y a la digitalización de las pymes, al emprendimiento. También está el fondo FEDER, que es uno de los fondos estructurales que está muy dirigido también hacia la investigación, transferencia de conocimientos y universidades y apoyo a pymes. Como decía, plan de recuperación, pero también tenemos el FEDER. Dentro de esos fondos estructurales está el FEDER, también el Fondo Social Europeo, que está creado sobre todo para mejorar el empleo juvenil. Ahí entra todo el tema de educación, de reducción de la pobreza, de las competencias, es decir, de formación. Estos son fondos estructurales. Luego están los fondos de gestión directa que está todo el horizonte Europa, que es el mayor fondo de innovación que hay en el mundo actualmente, son 90.000 millones de euros, que está también creado para financiar programas de investigación. Está el programa InvestEU, que es apoyo directo a través de instrumentos financieros a las pymes. Está el Fondo FEADER, que es un fondo de desarrollo rural, que también es muy importante para las pymes. O está, por ejemplo, el Consejo Europeo de Innovación, donde, dentro del horizonte Europa, pero donde, por primera vez, la Unión Europea invierte en startups y en empresas innovadoras. Es decir, cuando veamos los fondos europeos, no nos centremos solo en el plan de recuperación. Tenemos también el resto de los fondos, fondos estructurales y también otros fondos de gestión directa, y esto es importante. Decía antes, ya hablando, tenemos muchos fondos, pero vamos a hablar ahora específicamente de lo que habla todo el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el plan de recuperación? España recibe 70.000 millones de euros en subvenciones directas. No lo hemos recibido nunca. Y esas subvenciones directas, bueno, vamos a ver, están dentro de este mecanismo de recuperación. Pero también, aparte de estos 70.000 millones, lo primero que ha hecho la Unión Europea ante la crisis es darnos un fondo de REACTIU, que significa para urgencias. Es decir, cuando empezamos con la crisis, había tres países especialmente golpeados, Italia, Francia y España, que necesitábamos liquidez de una manera rápida para ayudar a las pymes, para ayudar a los servicios sanitarios, para ayudar a los sistemas educativos. Por lo tanto, se repartieron, se creó ese fondo que se llama REACTIU, por entre 7.500 millones de euros de los que España ha recibido 12.000 millones ya que se han distribuido a las comunidades autónomas y se han comprado vacunas. ¿Por qué digo esto? Porque hay dos tipos, dentro de este Next Generation se ha hecho el plan de recuperación que está pensado en proyectos transformadores, 70.000 millones de euros para transformar nuestra economía, para pensar en el largo plazo, para inversiones y un plan de REACTIU, un fondo REACTIU, que es en el que yo he estado, como tú dices, en esos trílogos negociando directamente, que se pensó y ahí es muy importante, pensamos ese plan específicamente pensando en España, Italia y Francia en dar respuesta rápida a lo que se necesitaba y esos 12.000 millones de euros se tienen que invertir en ERTE, en sanidad, en educación y en tapar todos los agujeros que nos creó la crisis en un periodo de tiempo muy corto. Es decir, hemos pensado en el corto plazo y en el largo plazo. ¿Qué es lo que ha llegado a España hasta el momento? A España han llegado los fondos del REACTIU. Estos fondos que han llegado se han canalizado a través de las comunidades autónomas, excepto una parte que se ha quedado el Estado para pagar las vacunas. Por lo tanto, lo que nos ha llegado durante este tiempo hasta ahora a la economía real son los fondos del REACTIU que los están gestionando las comunidades autónomas y con las que hemos comprado las vacunas. Que, por cierto, nos viene ahora una segunda parte en ese fondo REACTIU con el que podemos comprar, por ejemplo, la tercera dosis de la vacuna. Esto es lo que hemos tenido ahora. Y de los otros 70.000 millones de euros, ¿qué es lo que ha llegado de los 70.000 millones de euros? Bueno, hay muchos titulares que nos han llegado ya los fondos europeos. Para recibir los 70.000 millones de euros España ha hecho un plan de recuperación, el famoso plan de recuperación y resiliencia. El gobierno de España lo ha hecho, la Comisión Europea lo ha aprobado y ahora para aprobar este plan se establece una serie de hitos, de objetivos que son los que se van desarrollando a lo largo del plan. Solo por presentar el plan, cada uno de los países europeos ha recibido una prefinanciación, que son los 9.000 millones de euros que nos han llegado ya. Y por ir consiguiendo hitos objetivos y haciendo las reformas necesarias nos han pagado ahora o nos van a pagar porque lo tiene que aprobar el COFIN pero ya lo ha aprobado la Comisión los próximos 10.000 millones de euros. Es decir, hemos recibido o vamos a recibir ya dinero de Europa, eso es cierto y es lo que se está comunicando, pero el problema es que ese dinero que vamos a recibir yo os digo los primeros 9.000 millones de euros lo hemos recibido por una prefinanciación sin ningún requisito, los siguientes 10.000 lo recibimos por haber hecho reformas, pero reformas que hemos hecho ya el año pasado, por ejemplo la reforma educativa sería una de ellas o por ejemplo no sé la de estrategias y demás, ese dinero lo hemos recibido ya o lo vamos a recibir pero eso no quiere decir que haya llegado a la economía real y el problema que tenemos ahora es que tenemos muchas expectativas pero realmente los fondos no están llegando a la economía real, es decir, no han llegado a las empresas, a las pymes, a los autónomos, a los que realmente tienen que ser los receptores y eso es el gran problema que ahora se está planteando, que España no sea capaz de ejecutar los fondos lo suficientemente rápido y que por lo tanto estamos creciendo y nuestra economía está creciendo por la de detrás de otros países como son Francia, Italia o Alemania porque estos países no han esperado a que llegasen los fondos a recuperación sino que han empezado la recuperación, los proyectos, las convocatorias con dinero de su presupuesto nacional y esto ha ido que ellos han empezado antes y están ejecutando ya pues esa recuperación de una forma diferente que la nuestra. ¿Cuál es nuestro gran problema? Pues que ahora mismo esos fondos llegan pero si veis en la página no sé si la tengo por aquí bueno, si veis en la página que se ha montado en la web donde mañana supongo que Marta puede explicarlo más que ha hecho el ministerio sobre el plan de recuperación de resiliencia pues estáis viendo que de los 27.000 millones de euros que hemos dicho que van a estar en los presupuestos tan solo han salido convocatorias por 5.000 millones o creo que 10.000 millones de euros. ¿Quiere decir esto? ¿Qué pasa cuando salen las convocatorias? ¿Cómo se gestionan? Recibimos el dinero eso es una cosa pero luego el gobierno lo que hace es el 50% lo va a gestionar a nivel nacional y el otro 50% lo va a gestionar a nivel autonómico es decir se los da a las comunidades autónomas las convocatorias que han salido y que lo podéis comprobar en la web esos 10.000 millones de euros son convocatorias para aguas es decir el gobierno imaginaros que queremos hablar de eficiencia energética que hay 4.000 millones 4.500 millones de euros o casi 5.000 millones de euros para renovación de edificios el gobierno hace una convocatoria para aguas va sacando con una parte de ese dinero pero luego son las comunidades autónomas las que tienen que replicar cada una de esas convocatorias en sus comunidades autónomas y gestionar esas convocatorias y gestionar esos fondos por lo tanto una vez que el gobierno hace esa convocatoria para aguas ya queda como que se han ejecutado esos fondos por eso es que tenemos 10.000 millones de euros del presupuesto nacional de 27.000 pero ya hay 10.000 millones de euros que están ajustados a diferentes convocatorias a nivel nacional que luego pasan a nivel regional pero como he dicho antes eso no quiere decir que hayan llegado a las pymes ha llegado a esa convocatoria marco y esa convocatoria marco tienen que hacer y por lo tanto lo ha distribuido a las comunidades autónomas y para bueno pues para Europa ya queda reflejado como ejecutado pero ejecutado y cuando nos lo van a pagar es solo cuando llegan realmente a las pymes por lo tanto creo que de todo lo que hemos de todo lo que hemos hecho de todo lo que se ha hecho solo hay una parte muy pequeña creo que son como 800 millones de euros que realmente ya se hayan ejecutado en convocatorias y llegado a las empresas el otro gran tema que se ha voy a quitar la presentación el otro gran tema que se ha hablado mucho es los 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 también ha dado mucho que hablar pero es algo que todavía no está muy claro también estamos esperando porque realmente tampoco tampoco se han se han materializado en nada se ha anunciado el perte del automóvil pero todavía no nos ha sacado la convocatoria se ha anunciado un perte de alimentación para las grandes para también pero tampoco se ha materializado en ninguna convocatoria por lo tanto la oportunidad de los fondos está ahí la oportunidad del fondo de recuperación está ahí pero realmente pues tenemos el problema de cómo se va a distribuir ese dinero cómo va a llegar a las pymes y tenemos hasta justo hasta el año 2026 para ejecutarlo para gastarlo y para que Europa pueda comprobar dónde se ha gastado el dinero y por lo tanto para pagarlo por tanto los cheques europeos van a venir cada seis meses el primer cheque nos ha venido gratis en miliones el segundo cheque nos ha venido por reformas que hemos hecho el tercer cheque que vendrá en marzo o abril va a venir por ejemplo por la reforma del mercado laboral la reforma de las pensiones pero el resto ya van a venir por hitos concretos de haber cumplido pues eso haber llegado cuántas pymes hemos llegado a digitalizar todos los puntos todas las componentes del plan de recuperación por lo tanto a partir de ahí va a ser mucho más complicado porque ya no nos van a pagar por reformas sino nos van a pagar por hitos concretos es decir por haber llegado a las empresas o por haber llegado a las pymes otro tema importante sobre el plan este mecanismo de recuperación yo decía al principio que nos hemos endeudado de forma conjunta ¿quiere decir esto que no lo vamos a devolver? no lo vamos a devolver lo vamos a devolver de forma conjunta es decir no vamos a devolver nuestra alicuota aparte vamos a devolverlo todos juntos pero a partir del año 2027 todos los países y los estados miembros vamos a tener que devolver esos fondos de forma conjunta ¿no? ¿y cómo se devuelven los fondos europeos? bueno pues se devuelven de dos formas o aportamos más al presupuesto de la Unión Europea que tenemos más o menos nuestra contribución es un 1% de nuestro PIB o la otra forma es con nuevos recursos propios es decir no creo que ningún país dentro del justo presupuesto nacional podamos aportar más del 1% porque esto es problemático para nuestras cuentas por lo tanto lo que la Unión Europea está haciendo para corregir ese déficit que hemos creado es nuevos recursos propios quiere decir la forma amigable que tenemos en Europa es decir nuevos impuestos el impuesto al plástico el impuesto a las transacciones financieras el impuesto a las tecnológicas a partir del año 2023 o 2025 empezaremos a crear esos impuestos esos recursos propios con los que podamos pagar estos fondos por lo tanto los fondos europeos hay que devolverlos los vamos a devolver en forma de impuestos y de ahí que sea tan importante a partir del año el año 2021 los devolveremos de ahí que sea tan importante que los invirtamos bien no solo gastarlos es una preocupación sino que también los invirtamos en proyectos realmente transformadores que nos ayuden a modernizar nuestra economía y pues a crear empleo y que realmente los jóvenes tengan una oportunidad esto en cuanto a los fondos Next Generation luego muy brevemente no nos olvidemos de como decía de los fondos de cohesión los fondos estructurales los fondos del año 2014-2020 que no hemos gastado que estamos intentando todavía gastar las comunidades autónomas sino también los fondos 2021-2027 que ya las comunidades autónomas están empezando a preparar sus planes operativos de como se van a gastar no sé si habéis leído recientemente en el periódico que la Comisión Europea nos ha dado un tirón de orejas porque España no había presentado aún los planes para el año 2021-2027 bueno se refería a esto que el resto de los países ya lo han presentado pero nosotros estamos tan centrados en nuestro plan de recuperación que aún no hemos presentado a Bruselas cuáles van a ser los planes de estos 36.000 millones de euros que nos vienen en el 2021-2027 que aunque tengamos esos tres años más para gastarlo bueno pues empiezan a solapar y ya tendríamos que estar empezando a gastarlos no vamos a presentar el plan hasta finales del 2022 no se va a aprobar el plan con lo cual ya estamos perdiendo dos años que vamos a tener que vamos a tener que ir arrastrando por lo tanto eso es otra de las prioridades que nos está diciendo ahora Bruselas y en esos fondos de cohesión en esos fondos estructurales pues está el fondo FEDER el fondo social europeo y también un fondo importante que es el fondo de transición justa ¿qué cambia en todo esto? ¿qué es lo que ha cambiado en este nuevo periodo? bueno yo he sido negociadora también de los fondos FEDER y ahí es muy importante bueno como os decía como española pues he defendido mucho las posiciones de España y lo que se ha intentado es sobre todo simplificar los fondos ahora mismo hemos visto que tenemos problemas España tiene muchos problemas para ejecutarlos y por lo tanto se debían de simplificar hemos pasado de 11 objetivos a 5 y sobre todo lo que se ha indicado en este nuevo reglamento es que se tiene que gastar todo en la parte verde y en la parte digital es decir tenemos que estos fondos que van a recibir las comunidades autónomas se tienen que invertir mayoritariamente en proyectos de innovación digitales y verdes ¿qué es lo que pasaba antes con estos fondos FEDER? porque España no siempre ha ejecutado malos fondos España hace años ejecutaba el 99% de los fondos en un tiempo muy corto ¿por qué? porque hacíamos infraestructuras lo que ocurre ahora es que Europa nos está pidiendo que hagamos proyectos de innovación que invertamos en las CIMES y que sobre todo invertamos en estas dos prioridades y eso es mucho más complicado para la gestión de una comunidad autónoma algo importante en los fondos FEDER ahora mismo viene un reglamento nuevo y realmente bueno que nos está diciendo cuáles son las prioridades más importantes y que tenemos que centrarnos en verde y en digital yo lo que he visto y me preocupa mucho y Marta lo va a comentar mañana supongo es la gran complejidad de estos fondos cuando hacemos aquí los reglamentos intentamos que sean sencillos intentamos simplificar intentamos que sean flexibles y creemos que lo conseguimos hasta que vamos en sitio yo siempre decía como negociadora bueno que he intentado simplificar los fondos que este reglamento es mucho más sencillo y me decían vente vente siéntate aquí en nuestra comunidad autónoma siéntate aquí en la dirección general de fondos para ver realmente qué es lo que está pasando y es lo que he hecho y hace como unas dos semanas me fui a en este caso a Andalucía que es la dirección general de fondos que más yo creo que es la región que más fondos recibe de toda Europa y me he quedado sorprendida del gran entramado burocrático que existe es impresionante la labor que están haciendo los funcionarios para poder certificar y para poder cumplir con todos los controles que existen y que vamos poniendo que va poniendo Europa pero que también pone la legislación nacional la legislación autonómica el tribunal de cuentas el interventor cada uno que pasa va poniendo controles entonces una simple ayuda de 3.000 euros para una pyme puede llevar hasta 6 controles diferentes con lo cual la complejidad es enorme y yo creo que si antes estaba convencida de que había que simplificar los procedimientos ahora estoy aún mucho más convencida porque viendo la complejidad de estos fondos o sea de los fondos estructurales y lo que nos costaba y lo que nos cuesta poder certificar y verificar a Europa ese dinero cuando vengan los 70.000 millones de euros de esos planes de recuperación que como he dicho aún no se han transformado en convocatorias pero esas convocatorias las tienen que gestionar las comunidades autónomas pues la burocracia que van a tener y el papeleo y toda la tramitación que les va a exigir pues puede ser realmente un cuello de botella y eso es yo creo que es fundamental que lo tengamos en cuenta porque España corre el riesgo de no ejecutar los fondos sin que no tenemos procedimientos legislativos o procedimientos de tramitación mucho más simples tenemos muchos controles yo soy partidaria de controles al dinero público por supuesto pero realmente tenemos que ver cuáles son los controles realmente necesarios y los que realmente podríamos hacer de otra forma porque es muy complejo luego también tenemos el Fondo Social Europeo que es cierto que el Fondo Social Europeo se gasta mucho mejor porque ahí tenemos la posibilidad de una simplificación de costes y de presentarlo de forma simplificada y bueno otro de los fondos es el Fondo de Transición Justa pero mi mensaje es gran oportunidad pero ojo que tenemos una complejidad y una maraña burocrática que se une también a otros muchos problemas que podría comentar mañana pero que hace que sea muy difícil la gestión de los fondos europeos y que por eso estamos a la cola de Europa y solo aquí como resumen final este es el estado de todos los países España está a la cola como os decía antes tanto en la ejecución de fondos como en en el gasto tanto en que asignamos los proyectos como en gasto y este es un reto que yo os he comentado y que tenemos que plantearnos y que yo creo que hay que plantearse ya en España cuanto antes he puesto aquí algunas de las de las reflexiones que yo he hecho de cómo podemos mejorar primero creo que también tenemos que simplificar los reglamentos aquí en en Europa hacer todo lo posible porque esos reglamentos sean flexibles lo hemos hecho ya en este periodo 2021-27 pero también tenemos que simplificar todos los controles que se está pidiendo a las comunidades autónomas y a los organismos de gestión se pueden complementar los fondos esto es algo que el fondo los fondos estructurales fondo FEDER pueden complementar al fondo de transición justa o a los otros fondos esto es importante y creo que un mensaje que necesitamos en España es que tenemos que ser capaces de hacer estrategias a largo plazo de no pensar solo en los cuatro próximos años que muchas veces estos fondos se gestionan solo pensando en las próximas elecciones o en tener un retorno rápido y que tenemos que pensar mucho más en dónde quiere estar España dónde quiere estar nuestra comunidad autónoma y pensar mucho más a largo plazo porque precisamente son esos proyectos de innovación o de transformación los que requieren no cuatro años sino ocho los proyectos por ejemplo en educación entonces que pensemos mucho más como país pensemos mucho más en el largo plazo y no pensemos en fondos o en inversiones que son cortoplacistas porque tenemos unas elecciones en los próximos años tenemos que invertir mucho más en formación en formar a nuestros funcionarios tenemos que comunicar mucho mejor y yo creo que Marta hablará de esto mañana tenemos que simplificar los procesos lo he dicho la maraña burocrática es enorme y tenemos también la oportunidad de digitalizar la administración pública yo he visto ya esfuerzos muy buenos como se robotizaban algunas gestiones de fondos con los fondos europeos tenemos la posibilidad de digitalizar y modernizar nuestras administraciones públicas y tenemos que hacerlo y una forma de digitalizar los fondos y luego por cierto tenemos asistencia técnica el 4% de los fondos se puede también dedicar asistencia técnica por parte de diferentes gestiones consultorías y demás y con esto yo creo que lo voy a dejar aquí son muchos temas pero no tengo mi bien Marta bien perdón que voy a perdón que es que tengo dos un momento no se oye no se oye estás muteada Marta perdón que es que tenía tenía se me oye ahora ¿no? sí tenía abierta la pantalla del ordenador para ver más grande lo que estabas poniendo pero no me va el micro entonces tengo que combinar con el teléfono bueno muchísimas gracias Susana creo que como siempre has hecho un barrido de temas hipercomplejos que tienes una capacidad pedagógica increíble y creo que nos ha servido un montón solamente comentar dos cuestiones porque en la primera sesión del congreso se habló de proyectos europeos de investigación Rosa Verganza expuso desde la perspectiva de un investigador pues cuáles son las oportunidades que hay sobre todo con Europa 2020 pero también con todo el elenco de proyectos COS en fin ella estuvo explicando y surgieron algunas preguntas que quedaron pendientes para hacerte cuando vinieras que te las voy a trasladar en nombre de las compañeras que estuvieron hablando de esto y luego también antes de hacerte esas preguntas comentar una una cuestión que mañana lo hablaremos pero como mucha gente como mañana no es la presentación online y hay gente que va a visionar después este congreso en diferido sí que quiero dejar constancia que Susana una de las cuestiones importantísimas que ha hecho ha sido hacer una investigación sobre con empresas con empresas reales españolas con creo que son 1400 empresas Susana me corregirá ¿no? para ver exactamente cuál era el problema que tenían las empresas para acceder a estos fondos ¿no? y en ese en ese cuestionario que luego trabajamos después también con nuestro grupo de investigación en el que Susana está también ahí apoyándonos y ayudando una de las cuestiones que salió efectivamente es la gran complejidad burocrática pero otra de las cuestiones que yo creo que es una oportunidad inmensa para nuestra área de conocimiento y para todos nuestros alumnos y alumnas es que la falta de comunicación y la falta de conocimiento por parte de las empresas de cómo acceder a estos fondos de cómo están las convocatorias de dónde encontrarlas que es de lo que vamos a hablar mañana hemos hecho un repaso primero lo hicimos con el cuestionario pero después nos hemos ido a las webs de todas las comunidades autónomas para ver exactamente cómo está ese volcado y nos hemos llevado la sorpresa de que hay muchas cuestiones que los reglamentos europeos exigen y que todavía no tenemos puestas en marcha y que tienen que ver con que las empresas puedan tener esa información para poder pedir esos fondos entonces yo creo que era importante que Susana contara toda esta dimensión de europea para que también se vea que desde el ámbito de conocimiento de la comunicación tenemos una oportunidad inmensa de trabajar no solamente en la petición de proyectos europeos sobre el análisis de cuestiones de opinión pública de comunicación sino también desde el punto de vista laboral en un ámbito que ha estado muy eclipsado que realmente no nos ha captado la atención porque a lo mejor es más atractivo hablar de grandes problemas políticos etcétera que es la comunicación administrativa porque además hay exigencias por parte de los reglamentos europeos de que se hagan mejoras en la transparencia y mejoras en la difusión entre otras cosas por lo que ha dicho Susana porque uno de los objetivos de la Unión Europea es que nos sintamos parte de esa Unión Europea y ese sentimiento de pertenencia se consigue a través de la comunicación y a través de la transparencia y de la buena difusión así que bueno en esta línea de trabajo estamos ahí con proyectos y con artículos que estamos intentando que salgan publicados porque creemos que son importantes y bueno yo te voy a trasladar la primera pregunta y por supuesto dejo abierta a que todo el mundo que esté pueda hacernos llegar que es que ayer bueno antes de ayer perdón una de las cuestiones que se comentó es que había varias compañeras que llevan proyectos europeos que están trabajando actualmente en proyectos sobre temas sobre todo de corrupción política de trato con periodistas y también de temas de dimensión de género y ellas decían que la percepción que tenían es que la vocación de muchos de estos proyectos de investigación tiene que ver con la capacidad de transferencia que llegue a los políticos europeos y que se traslade en políticas públicas reales y que muchas veces se ven que ellas mandan los resultados de la investigación pero que no tienen una interlocución política para ver cómo se refleja eso y cómo se plasma eso después en políticas públicas no sé Susana si vosotros desde el Parlamento Europeo y desde tu trabajo esto cómo lo abordáis si lo habéis planteado o cómo crees que se puede mejorar es decir cómo podemos trasladar cómo podemos transferir los resultados de las investigaciones incluso europeas para que se hagan políticas públicas que sean eficientes en el caso nuestro en lo que tiene que ver con la comunicación ¿no? Hola Iván ¿qué tal? ¿qué tal? Mira una preguntilla con respecto a los casos que me mandaste de Soche te lo seguí ¿se me oye? Sí ¿se me está oyendo? porque estaba oyendo no sé si alguien que estaba preguntando Sí, no sé si alguien está preguntando otra cosa más Sí No sé si hay alguien que está preguntando ¿Perdón? No sé si hay 12 o como me sorprende un poco igual es 12 Creo que hay alguien que tiene un micrófono abierto Claro O si acaso ya está no vendo A ver voy a ver si puedo silenciar A ver Ya no sé Ya está Ya está silenciado Gracias Marta Bueno lo primero sí me encantaría que me pases todas las preguntas que han surgido que sería muy interesante porque efectivamente lo que tú has comentado no existe un mecanismo concreto para poder trasladar esta información entonces depende un poco más de la proactividad de cada uno de nosotros pero sí que existen foros donde se puede hacer por lo tanto creo que es algo un punto a mejorar muchísimo nuestra labor yo quería un poco al principio comentar hacemos muchas cosas en el Parlamento Europeo que no tienen visibilidad pero realmente sí que se les puede dar visibilidad a este tipo de trabajos en nuestras comisiones nosotros tenemos comisiones las comisiones ordinarias te pongo el ejemplo yo que sé la investigación que está dentro de la industria a la que yo pertenezco donde muchas veces hacemos hearings de informes que nosotros podemos proponer cuando algo es interesante podemos proponer un hearing pero también hacemos muchas muchas otras reuniones fuera de esas comisiones con foros con foros de debate o sea estamos continuamente organizando y siempre se puede encontrar el lugar para poder hacer este tipo de presentaciones y además es muy interesante lo que ocurre que ya depende un poco de la conexión que tengamos los diputados con estas personas y yo creo que de ahí que sea tan importante divulgar nuestro trabajo que nuestras puertas estén abiertas y que haya mucha más comunicación está el mecanismo oficial le dio a través de una comisión pero luego hay muchísimos foros de debate donde se pueden presentar y donde es interesantísimo porque a raíz de las comisiones oficiales pero también hay muchos foros como se llama comisiones que no son parlamentarias pero que también grupos de interés que tenemos en el Parlamento Europeo que no es tan conocido y hay cada uno de los diputados potenciamos cuatro o cinco grupos de interés diferentes donde tratamos un tema hay por ejemplo aseguro que habrá uno de estos de transparencia de comunicación y de información entonces es muy importante que transmitamos mejor también nuestro trabajo aquí y que también sepáis que existe toda esta información y ese es el trabajo que el Parlamento Europeo está intentando hacer que tiene nos contaba Jaime que tiene más de 22 cuentas de Twitter de redes sociales y demás pero que al final no acaba llegando y hay que hacer un trabajo mucho mayor y por lo tanto la comunicación del Parlamento tiene que ser mucho mejor la nuestra también tiene que ser de puertas abiertas pero ahí están los canales existen pero tenemos que potenciarlos y mejorarlos ahí yo aprovecho para hacerte una propuesta bueno por supuesto quedas emplazada como invitada de honor para todas las ediciones que hagamos que esperemos que el Congreso tenga mucha trayectoria yo creo que lo va a tener porque el tema es importante pero te hago la propuesta si quieres de hablar con las personas que pusieron sobre la mesa este problema que tienen como investigadoras de proyectos europeos hacértelo llegar e incluso tú como eurodiputada puedes plantear una no sé cómo se llaman allí en el Parlamento Español son proposiciones no de ley allí tendréis otro nombre pero hacer una propuesta porque como estás en la Comisión de Investigación creo que es un tema muy interesante la posibilidad de que se establezca algún tipo de mecanismo más concreto y más estandarizado para poder recoger las propuestas de transferencia de los resultados investigadores que están haciendo pues todos los investigadores europeos ya no solamente en el ámbito de la comunicación sino entiendo que en todos los demás campos así que ahí te parece muy interesante y mira precisamente Marta yo esta semana presento hay diferentes formas lo que en España es la proposición de ley aquí son resoluciones o preguntas orales con debate y precisamente una de las que voy a presentar que ya lo ha presentado y que se ha aprobado es una pregunta con debate con resolución sobre la colaboración internacional en temas de innovación y demás por lo tanto esta que tú estás proponiendo me parece interesantísima y un diputado si puede coger este tema proponerlo a su grupo y es defender que esto es interesante como lo he hecho con la parte de la cooperación internacional en temas de innovación y de ahí que podamos hacer acabar en un debate en el plenario sobre con una resolución sobre esto por lo tanto los mecanismos están pero siempre tiene que haber como un liderazgo por parte de un eurodiputado que lo lleve pues a la comisión o al foro correspondiente y lo convierta pues en una resolución o una propuesta legislativa pero me cojo me encanta el tema y podemos proponerlo perfecto no sé si hay alguna pregunta más porque como es que yo estoy online y necesito ¿hay alguien que tenga alguna pregunta que quiera hacer o hago yo alguna más en el chat no sé a ver no veo ninguna en el chat yo te quería también preguntar una cosa Susana con respecto al tema de los fondos europeos en general no solamente el fondo de reconstrucción sino también los fondos de cohesión tú que tienes esa visión genérica y sin comprometerte para nada la respuesta qué percepción tienes de cómo se prepara la transmisión de la comunicación y todo el entramado burocrático para la absorción de los fondos en distintos países ¿tienes alguna alguna idea de que hay algún país del cual España debería hacer benchmarking o copia de los procedimientos ideales y que creas que lo está haciendo especialmente bien o crees que en general este problema es transversal a todos los países Yo creo que el problema en España es muy específico y que creo que se tiene que abordar de forma más concreta si tú me preguntas algún ejemplo bueno el ejemplo que está ahora un poco en todos los medios es Italia Italia era un país que no remontaba y que bueno pues el hecho de haber puesto un nuevo gobierno muy tecnócrata que se ha hecho pensando en cómo gestionar estos fondos europeos y sobre todo que ha contado con el apoyo de todo el parlamento o de la mayoría del parlamento pues ahí ha marcado la gran diferencia porque al final yo creo que cuando hablamos del plan de recuperación el problema es que hay mucha opacidad falta de transparencia es lo que poca comunicación con las comunidades autónomas poca comunicación con los ciudadanos al final ha sido esa falta de comunicación ha hecho que al final todo el mundo tenga muchas expectativas pero muy poca muy poca información real sobre cuándo cómo quién y quién los va a recibir entonces en España yo creo que esa falta de transparencia ha sido mayor porque no ha habido un proceso participativo las comunidades autónomas no han participado como pedían cuando se pedían los reglamentos lo han hecho de una forma muy oficiosa pues a través de las conferencias sectoriales pero no han participado realmente en el plan y eso hace que España pues tenga mayores problemas y que no están teniendo a lo mejor otros países yo no he querido entrar mucho entrado más en el tema de la burocracia de los fondos el tema de la comunicación lo he dejado porque he visto que lo vas a hablar tú mañana y de esa encuesta a las más de mil pymes en diferentes comunidades autónomas pero ahí las respuestas eran muy claras era muy homogéneo no recibían fondos primero por todo el entramado burocrático porque no sabían dónde encontrar la información porque no sabían si el proyecto era elegible y porque se desanimaban ante toda la avalancha que les venía encima entonces esto es algo que tenemos que mejorar tenemos que mejorar también la comunicación desde Europa a España o a los países y a las comunidades autónomas es decir mucha gente de los fondos europeos en las comunidades autónomas no piensa que ese fondo está financiado por la comunidad autónoma o no por la Unión Europea o sea primero tenemos que hacernos valer y decir oye esto es dinero europeo y esto viene de la solidaridad europea y ya empezamos con que tenemos un problema de comunicación y yo insisto mucho aquí en que al final la gente para tener ese sentimiento y esa identidad europea tienen que ver que es que Europa les está ayudando y creo que tenemos que hacer mucho más hincapié en que Europa es útil y que Europa financia muchas de las infraestructuras o de las empresas o de los proyectos innovadores que tenemos en España y eso no se ve lo suficiente por lo tanto el campo ahí es de mejora y en España yo creo que especialmente porque somos un país muy grande con mucha muy descentralizado muchas comunidades autónomas diputaciones y municipios y al final se pierde en ese entramado Hay una pregunta por el chat dice Joana no sé si la puedes leer o no Susana que le gustaría conocer un poco más cómo se maneja el tema de la innovación social por dentro las propuestas que hay y si consideras que en esta área es necesaria trabajar el tema de la comunicación y por qué Sí, este es un tema muy interesante todo el tema de la innovación social está dentro del fondo social europeo y bueno yo he estado trabajando bastante a veces con el tercer sector el problema con la innovación social es que necesitamos mucha más comunicación también en los fondos PEDER hemos metido siempre el tema de innovación social además yo os digo como negociadora de los reglamentos siempre meto ese tema el problema es que no está definido que es innovación social entonces muchas veces cuando intentamos te estás haciendo un reglamento que tiene que venir para los 27 países y te sientas en frente de otro que no entiende la innovación social como la entiendes tú y no hay una definición europea pues ese es un poco el problema que cada uno entiende la innovación social como temas diferentes y necesitamos tener yo creo que también sería importante un paraguas o unas líneas sobre qué se considera y cómo definimos la innovación social para que luego los fondos puedan ser aplicados mucho mejor pero es un tema fundamental o sea y lo intentamos a veces no lo llamamos con la traducción exactamente innovación social tenemos que buscar las palabras que nos sirvan para que todos entendamos lo mismo pero está en todos los fondos los fondos FEDER es fundamental en el fondo social europeo por supuesto pero también siempre cuando hablemos de cualquier fondo europeo a la innovación social al emprendimiento es una prioridad porque además creemos que crea un empleo muy arraigado al territorio y que es fundamental también para pues para nuestra sociedad prioritario nos falta también más comunicaciones también y no sé si hay alguna pregunta más te da las gracias Joana yo simplemente ya para porque no queremos robarte más tiempo quería preguntarte has hablado de los dos grandes ejes que hay el eje de la digitalización y el eje de la economía verde y me preguntaba hasta qué punto crees que estos dos ejes pueden impactar o afectar al ámbito de la comunicación estoy pensando en las industrias culturales y estoy pensando también en la manera de reorientar nuestras propuestas investigadoras de tal manera que encajen porque entiendo que estos dos ejes se van a ver traducidos después en las convocatorias nacionales y en las convocatorias autonómicas que van a ser ejes la investigación orientada va a ir por ahí no sé hasta qué punto crees que o bueno esto da para para invitarte el año que viene hasta qué punto crees que podríamos plasmarlo dentro de o hibridarlo dentro del ámbito de la comunicación pues no sé muy bien cómo específicamente cómo podéis hacerlo pero a ver cualquier proyecto europeo tiene que ir metido en estos dos setos o sea el 90% de los proyectos los tenemos que enmarcar aquí cualquier proyecto de innovación de innovación social al final que están muy relacionados porque no va a haber un transición verde si no va de la mano de la digitalización y al contrario por lo tanto están muy relacionados y a la hora de comunicar o de hacer proyectos de comunicación y de transferencia creo que es fundamental que se enfoque en estos dos temas a mí me da igual hablar de inteligencia artificial de innovación de cualquier tema tengo que tener siempre en cuenta la transición digital y la transición verde y cómo puede afectar cómo puede afectar la huella de carbono cómo afecta a cada uno de nuestros de nuestro día a día y por ejemplo el tema de la comunicación yo creo que todo el tema digital es fundamental cuando hablo de digital y de digitalización no solo estamos hablando de digitalizar las pymes estamos hablando de que nos viene un marco legislativo que es la ley de servicios digitales la ley del mercado digital la ley de inteligencia artificial la ley de datos la ley de gobernanza de datos o sea nos viene un marco legislativo enorme que va a transformar la forma que comunicamos también por ejemplo estamos ahora legislando sobre las grandes plataformas o sea hay entonces digitalización no lo entendamos solo como que nuestras pymes se modernicen sino que lo que está creando Europa es un paraguas legislativo enorme enorme donde entran todas estas leyes el espacio europeo de datos toda esta toda esta legislación que claro va a afectar fundamentalmente también a las a las empresas culturales al mundo de la comunicación porque lo que quiere Europa es también bueno pues que no todo dependa de las grandes plataformas ni de los grandes financieros de la comunicación tenemos que dar también un apoyo y una visión fundamental también a las pymes ¿no? a las culturales pero también a las de a las medios de comunicación más pequeños entonces todo todo va a ir unido ¿no? o sea el maremajo legislativo es enorme y yo creo que en estos próximos 5 o 10 años Europa va a forjar qué quiere ser y en este sentido en la parte digital que estamos un poco atrás ¿no? pues vamos a vamos a ver cómo si somos capaces de marcar las pautas ¿no? y de cómo vamos a gestionar nuestros datos nuestra información la desinformación o sea son temas que están encima de la mesa ahora con reglamentos ¿eh? o sea estamos hablando de la desinformación pero estamos teniendo en cuenta pues hay una comisión sobre desinformación hay estos reglamentos sobre cómo gestiona la desinformación es un tema que da como dices tú da para un gran debate porque son legislaciones muy 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 importantes y que están bueno pues que causan un gran debate ¿no? cómo gestionamos por ejemplo la publicidad ¿no? la publicidad directa o sea son debates cada uno de ellos que estamos teniendo hoy en día bueno pues Susana yo creo que es que cada vez que te escucho se me ocurren más ideas y más ganas de que nos cuentes ¿no? yo creo que quedas emplazada ya no solamente para la edición del año que viene de este congreso sino que creo que tendremos que montar algún seminario específico para trabajar contigo para hablar contigo porque hay muchas cuestiones que se están gestando y que son importantísimas y que tú nos puedes contar estaba pensando que cuando legisléis el tema de la desinformación por favor no olvidéis el tema de la transparencia ¿no? ahora se habla mucho de las fake news pero también la falta de transparencia por parte de muchas instituciones también es una manera de desinformar de generar lo que llaman los americanos la decepción ¿no? y creo que es importante también el que legisléis en ese sentido nada yo ay Susana es que yo te tendría mis clases todo el día así que muchísimas gracias gracias muchísimas gracias a vosotros bueno perdón que ha sido un poco todo demasiados temas y no sabía muy bien qué es lo que os podía interesar porque he visto que bueno pues hay muchas personas de diferentes backgrounds como ponentes pero que me tenéis a vuestra disposición yo si tenéis preguntas y mira esta propuesta que me has hecho me parece buenísima Marta que la tenemos que hablar preguntas propuestas precisamente si queremos acercar a Europa a los ciudadanos es esto es que nos deis inputs ideas ayer hablé sobre salud digital que me pareció interesantísimo con startups empresas innovadoras y eso es lo que nos alimenta nuestro trabajo el día a día que al final podamos proponer enmiendas propuestas esa coletilla o ese párrafo que a veces parece inofensivo pero que si tú quieres capaz de meterlo en un reglamento es importantísimo mucho más importante de lo que pensamos muchísimas gracias contamos contigo para que hagas de embajadora de las áreas de conocimiento en Europa así que te haremos llegar cosas muchísimas gracias Susana y por tu tiempo que sé que además has tenido que hacer ahí un hueco en la agenda y ha sido interesantísimo como siempre muchas gracias de verdad gracias